Argentina en Noticias El Banco Mundial confirmó que Argentina es el país con los mejores resultados en reducción de la pobreza. En su último informe, el organismo sostiene que desde 2002, nuestro país está entre los que mejor performance mostraron en toda la región para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El documento indica que Argentina redujo la pobreza ubicándola en el 11% de la población y realizó una excelente tarea para compartir las ganancias de la creciente prosperidad, expandiendo la clase media por encima de la media regional. Buscan escarmentar a la Argentina por su exitoso modelo de crecimiento con inclusión social, lo afirmó la presidenta Cristina Fernández ante los representantes de organizaciones sindicales internacionales, quienes le transmitieron su absoluto respaldo ante la pelea del país contra los fondos buitre. La mandataria argentina mantuvo en Nueva York una extensa reunión con representantes de organizaciones tales como la norteamericana AFL-CIO, la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de las Américas. Tras el encuentro, la presidenta hizo una reseña de la situación por la que atraviesa a la Argentina frente al ataque especulativo de los fondos buitre y consideró que ese accionar procura también destruir el proceso de reestructuración de la deuda argentina. Cuando alguien dicta una sentencia de carácter incumplible, no es casualidad, no es porque no sabe de derecho. Yo no voy a comentar la ingenuidad porque el doctor Gries es un juez municipal o no conoce el derecho, o es un señor mayor que se equivoca y hace las cosas de sí. No, las cosas tienen una orientación, una dirección y un fin. Tirar abajo la reestructuración exitosa de la Argentina del 92,4% de la deuda. ¿Por qué? Porque conseguimos una quita importante, quita que tenía sí un fuerte sentido de lógica ética y también capitalista. Están abiertas las inscripciones para el sorteo de los nuevos desarrollos urbanísticos del Plan Procrear. Son más de 4.700 viviendas que se construirán en 22 proyectos en 12 provincias sobre terrenos fiscales. Las inscripciones se pueden realizar en www.procrear.anses.gov.ar Argentina en Noticias.